El sol Si tú te vas amor Me corto la antena Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Si tú te vas amor Me corto la antena Si tú me regalas amor Me quiero morir No tiempo hemos vivido Mucho tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime, dime por qué Quieres marcharte Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Zapatito, zapateadito Si tú te vas amor Me corto la antena Me corto la antena Si tú me regalas amor Prefiero morirme No tiempo hemos vivido No tiempo hemos vivido Mucho tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar ¿De qué he fallado? Si algo te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? ¿Tanto insistes en irte? Pues lárgate Antes tú vales la pena Ahora ya me das pena ¿Tanto insistes en irte? Pues lárgate Antes tú vales la pena Ahora ya me das pena ¡Esso! ¡Tramiladito, zapateadito Zapatito, zapateadito ¡Tramiladito, zapateadito! ¡Tramiladito, zapateadito! ¡Tramiladito, zapateadito! ¡Sanay!